Previamente en Desenchantment Es que no me quiero casar con ese príncipe. Pensé que me casaría por amor verdadero o por estar muy ebria. Falta mi verdadera madre. ¿Y tú, aceptas a este hombre como tu esposo? ¡No! ¡Ay, Dios! Hizo un mal momento para que se me baje la droga. ¿Y cómo te fue? No existe un momento en la vida de las personas en la que averiguan quiénes son. Es como si tuvieran un caramelo metido en el culo. ¿Quieres ver qué hay allá afuera? Yo soy un demonio. Yo quitaría todas las enfermedades que asolan a la humanidad y las reemplazaría por peores. ¡Uy! Y que elfo muera solo. Oye, te estás burlando de mis sueños. Eso hacen los amigos. Vin cambió mucho desde que su mamá murió. Esa trágica noche. El veneno era para mí. Cambiabas los vasos siempre, pero ella lo bebió. Vin está fuera de control. ¡Agobeada! Creo que nunca me había divertido tanto. Y para ser sincera, ni siquiera recuerdo qué hice. La sangre de elfo tiene magia muy poderosa. ¿La sangre de ese elfo podría ser el elixir de la vida? El rey de Dreamland quiere sangre de elfo. Los más jugosos, métanse a la bolsa para irnos ya. Su padre ordenó que se hiciera a un lado. No lo creo. ¡Elfo! ¡No! Solo quieres tu tonto elixir de la vida. Para ser inmortal y reinar para siempre. Dios, eres muy egoísta y cruel. ¿Egoísta? Tal vez. ¿Pero cruel? Sí, también. El elixir era para tu mamá. Quería revivirla. Solo hay una gota de sangre. No sé a quién escoger. Lo siento. ¿Vin? ¡Papá! ¿No vas a creer esto? ¿En verdad eres tú? ¿Por qué no lo averiguas? Estoy muy feliz de tenerte de vuelta. Y no me voy a ir a ningún lado sin ti. No lo olvides. Veo problemas en el futuro de alguien. Parece que te ha estado ocultando algunos secretos. La verdad ha estado bajo tu nariz todo este tiempo. ¿Dajma? ¿Ella envenenó el vino? Pudimos haber ido a terapia de parejas. Esto va más allá de nosotros. Es el destino. Tú eres la clave para el futuro de este reino. Ya no tengo nada que perder. ¡No! Mamá, ¿qué le sucede? Vin, tienes mucho que aprender. ¡A zarpar! ¡Por nuestra patria y un futuro glorioso!